¡Es de Monterrey, para el mundo! Me van a acompañar al cumpleaños de mi hermana, hoy martes 18 de junio cumpleaños una de mis hermanas, la segunda, o sea la que sigue de mi cumpleaños, pero pues va a ser un mini festejo, va a ser aquí cerquita de mi casa en un restaurante, ahí nos vamos a ver al rato mis hermanas y yo y mi hija. Pues bueno, también me van a acompañar a arreglarme, ahorita creo que ya son las 10 pasadas, ya almorcé también amigos, traigo mi chongo de jodonga, ay Dios santo, traigo mi chongo de jodonga aún. Y ahorita estoy reposando el almuerzo, hoy no almorcé taquitos, hoy me hice un huevito con salchichas y pues ahorita me estoy tomando lo que quedaba del refresco y me voy a ir a bañar más de ratito. Bueno, la reunión, la convivencia y el festejito de mi hermana va a ser a las 4 de la tarde, que les digo que es aquí cerquita de mi casa en un restaurante, que está en un centro comercial. Me van a acompañar a arreglarme, un ready with me, o no sé cómo se diga, mejor un arréglate conmigo. Este, no se crean, no me arreglo tanto amigos, yo nunca he sido de arreglarme, de ponerme tortas de maquillaje, no. Y en lo personal, nunca, nunca me ha gustado maquillarme una, porque nací con piel muy delicada, o sea, con mi cutis muy delicado. Solamente en mi adolescencia traté de ponerme un polvo que se usaba antes, que era el Ángel Face de Paul, este, y nada más un día me lo puse y al otro día me salió un granito. Dije, no, le dije, yo de maquillaje no nada, nada más este, lo único que me pinto son mis pestañas y las cejas, y con eso vas a dar los y los lares. Amigos, ya me salí de bañar, me puse este vestido, miren, así traí, es largo, miren, este va a ser mi outfit para el festejo de mi hermana. Me encantan las mangas. Y este detalle lo traen abajo, aquí, esto de acá. Y ahorita me hice un chunguito porque tengo calor y para que se me aplaque el pelo porque si no me lo agarro se me esponja bastante y más ahorita porque como hay como que humedad. Humedad, aparte estamos esperando que llegue un aguacero. Mañana miércoles, según está pronosticado ya que el miércoles y el jueves va a llover, pero creo que mañana es el día más fuerte. Y pues ojalá, ojalá y llueva bastante porque bastante falta nos hace. Miren, me voy a poner estos aretitos. No sé si combinen o no, pero a mí me gustan. Miren, yo ahorita pues ya nada más nos pintamos tontito los ojitos y ya quedamos. Voy a ver si pueden ver bien mi vestido, miren. Este vestido me lo compré ahí en Moroleón, en Guanajuato. No me lo había puesto, así es que dije hoy o nunca. Hoy es la oportunidad de ponérmelo. Miren. Y así va hasta abajo. O sea, hay el mismo detalle de las mangas que les digo, miren. Y pues estos, y esos guarachitos me voy a poner. Ahí está. Yo por lo general no me pinto las uñas tampoco. Miren. Ahí está el sol medio picozón, pero bueno. Déjenme pinto. Acompáñenme a pintarme mis pestañas. Un espejito. Que es como una galleta. Además que le quité la esponjita que llevaba aquí y aparecía el relleno de la galleta. Esto lo compré en Temu, amigos. Miren, yo uso este de Arabella. Es un tratamiento para las pestañas y para las cejas. Me los pongo antes de pintarme las pestañas. Y a veces en la noche me lo domino y también me da una pasada. Creo que también contiene colágeno. Voy a buscar la imagen y se la dejo por aquí para que lo vean. Después uso este. Este es un... Es una máscara para pestañas de By Apple. Así se llama la que trae la manzanita. Miren. Así se llama esta marca. Pero este yo lo compré transparente. Es una máscara para pestañas transparentes. Pero déjenme les digo cómo lo uso. Yo lo uso para las cejas. Y se ve así. No está sucio. No está sucio el cepillito. Lo que pasa es que yo lo paso con el... ¿Cómo se llama? Con la pinturita para las cejas. Este. Lo que hago es esto. Así. A mí me ha funcionado así y con esto. Y nada más le hago así otra vez. Eso es lo que yo hago. Para no pintarme la ceja. Porque no quiero tanta pintura en mi cara, amigos. Y ahorita menos porque hace bastante calor. Así es que es lo único que hago. Es esto. Aparte también tengo bien poquitas... Debería de pintarme, la verdad. Porque tengo poquita ceja. Pero... No me gusta. Así es que nada más le hago así. Antes sí me la pintaba. Pero ya tengo un rato de que... Que ya no. Hago eso. Y... Le doy otra. Le doy otra de esta. Y... Le doy a la otra ceja. Y yo no sé ustedes, pero... Yo tengo una ceja más... Poblada que la otra. Como que más... Este gordita que... Es decir, esta ceja que me estoy haciendo... Siento yo que la tengo más de heladita que aquella. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Y eso es lo que hago. Y... Lo que me funciona a mí. Lo que me ha funcionado a mí. Así es que con esto estoy más que satisfecha. Listo. Y entonces ahora sí... Procigo con... A pintarme las cejas. Las cejas. Las... Pestañas que... El rímel... Mi favorito pues es este. El de prosa. Que es el de la tapa negra. Porque hay diferentes colores de tapa. Pero yo el que utilizo... Y si quieres que tus pestañas se vean más largas... Te recomiendo el negro. Bueno, el de la tapa negra. Siento que traigo una pestaña, amigos. Ahí va. Miren. Y... El cepillito. Es así. Delgadito. Que este cepillito... Pues es el que... Me gusta porque me levanta la pestaña. Y el otro, los gorditos... Eso hace que te dé volumen. O sea, que si te vea más pestaña. Este no. Este te levanta la pestaña. Miren, si ven. Si vieron cómo me levanta la pestaña. Miren, ya me pinté mis pestañas. Miren. Ven cómo las levanta. Y ahorita... Del labial me voy a poner este. Que es de Arabella. En la línea de Frappuccino. Viene siendo el tono... Ay, no le veo. Mocha. Me encantó a mí. Son... Mate. Semi... Mate intransferible o semi-transferible. Algo así. Pero son de la línea de Frappuccino y Arabella. Mi niña se cojo. Y pues nada, amigas. Nada más es eso. Lo que nos hacemos en esta cara. Ah, delineador, pero no sé cuál ponerme. Si el azul, verde o el café. Que es el que uso más seguido. Es este, el café. Creo que me pondría azul. Porque trae tantita azul esto. Aunque también trae verde. Pero vamos a resaltar el azul. A ver si se ve bien. Y si no, por ni modo. Ya me lo dejo. Pues bueno. Entonces, así quedamos. Ya nada más agarramos mi bolsa. Espero a mi hija que ya termine de arreglarse. Y se me hace que voy a tener que mandar a traer un Uber. Porque... Ay... Si no, no me voy a tener que irme en camión. Pero... Tengo que caminar como 5 o 6 cuadras. Hasta la avenida para cargar camión. Y me voy a solear toda. Bueno, miren. Así se ve el delineador. No se ve mucho, pero... Sí... Pero sí se ve. No, hoy estamos compartiendo el cumpleaños de mi hermana Irene. También otra hermana con el gordo. Mi hermana Rebeca. Bebé Lupita. Porque dije que les iba a compartir un tantito de este mini festejo de mi hermana. ¡Gracias! 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 ¡Ándale! ¡Vuelta! ¡Vuelta! que te des una vuelta bravo cantito dile una, dos, tres un, dos, dos dos, tres happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday happy birthday bravo miren, miren una, dos, tres a la mi, a la mi, mamá a la mi, mamá a la mamá a la mamá gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, oigan, ya llegamos de la reunión, festejo de mi hermana Hermana, espero la hayas pasado bonito Rodeada de nosotros, tus hermanas y tus sobrinos Que te amamos mucho Y, pues como te digo, espero hayas disfrutado tu día y lo sigas disfrutando Yo sé que es muy nostálgico este día por la ausencia de nuestra madre Pero estamos juntas y así vamos a seguir porque ella así lo quería Así es que, amigos, les comparto estos momentos y el cumpleaños de mi hermana Y espero lo disfruten Y, pues, este, muchas gracias por haberme acompañado Ahorita ya son más de las 6 de la tarde Es tarde a las 9 de la noche Yo voy a mi encerro de clima a mi cuarto Y bye, bye todo mundo Y ya No me duermo, pero sí descanso, me relajo y empiezo a ver sus videos De cada uno de ustedes que me siguen Muchas veces no comento, amigos, pero siempre veo sus videos De eso, se los he dicho mil veces, de eso, ténganlo por seguro Este, y ahí me entretengo un rato No había hecho vlogs Pero ya, este vlog, yo creo que es martes Les digo, es martes 18, yo creo que lo subo el jueves El jueves o el viernes a más tardar Para que, bueno, amigos Este, los dejo Y espero me acompañen en un próximo video, ¿ok? Que tengan un lindo día Una linda tarde Una linda noche Chao, bye, adiós